El Dj Nel, el Poconex y las guanámaras, 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 guanámaras Podría, y Dolcecina, cantamos día a día, no se feta, pero esto es money gente pa'l carne Esto va a ser un tripe inmenso como Broti, que tu viejo de nosotros como Ned Pucutu Tú que necesitas, nena, pa' escuchar, tracata, broti y se lo promete a Bucutu, tracata Esto va a ser un tripe inmenso como Broti, que tu viejo de nosotros como Ned Pucutu Tú que necesitas, nena, pa' escuchar, tracata, broti y se lo promete a Bucutu, tracata Me desperté a mirar el reloj y cuando vine ahora ayer a la tarde, tenía que arreglarle sin calarme Los DJs que iba a presentar una sacada y esa brosa, espero que no sean como Zamblona Me levanto a la mañana para ver que hacía che, sin a París para la casa una sabinga Hablo con mi ma y pa' que me dé la vitamina y lo que había en la cocina era Arroz con andinga No tuve más remedio y me lo tuve que comer, buco hacía cina y todo marchaba bien Cuando el piper quedó el carro, el que sale esa mujer, empezamos a conversar de lo que íbamos a hacer De momento, hoy una voz que me gritó, sin pensarlo a arreglar el cuento mejor termino Luego eso también carga, yo sentí un gran alivio, fósforo prendí Para mí este es el danger, esto va a ser un tripe inmenso como Broti, que tu viejo de nosotros como Ned Pucutu Mujeres necesitas, nena, pa' escuchar, tracata, broti y se lo promete a Bucutu, tracata Esto va a ser un tripe inmenso como Broti, que tu viejo de nosotros como Ned Pucutu Mujeres necesitas, nena, pa' escuchar, tracata, broti y se lo promete, tracata Como que nunca le encuentro, me encontré con la sorpresa de que él daba yo el higo en voce bien chacleta A la bote, ya que te adelantate, que es la que hay No me puedo decir que hay de que él dice, era una maratona que no era para mí Pero ya nunca lo tengo, no la voy a compartir, no me siguen quitar con lo que le voy a decir Y hay una Y no lo miras que está más dura, pero tienes un problema, ya que hay esta tabura Una gorda Tuve que verte en la cocina, y tu macho y mamito es que la crezca en su barriga, pero loca Que de pala no se ve bien mal, y tu rato en el flag estuvo presa en el que atras Tuve más de media hora pa' montar, conversación con la que estaba presa en el que atras Me tiré una sonrisa solo para ablandar, pero va, me dio una cuñalad Y la mía, si tuviera como se movía, yo la colindico como una dinamita y le pregunté Te gustó comerlo bajo y ella a mí me dijo Ahorita hablamos Y si la miras en la playa con el traje de baño, en una pasota de grande tamaño Ay, me estoy cagando Bú, 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 bú Verdad y se me lo no como con resaca Verdad y se me lo prometa Bungutu, raka ta, raka ta, bubububutu Bungutu, raka ta, raka ta, bubububutu Raka ta, raka ta, bububutu Raka ta, raka ta, bububu ¿Verdad, chay? Tra